Te daré a probar mi veneno Así Ahora ya me cansé, no quiero volverte a ver Se ha terminado este juego entre tú y yo Hoy quieres hacerme ver que la culpable soy yo Ahora me toca alzar el vuelo No presiones, déjame vivir Que no pierdo contigo ni un segundo más El aire que respiro es para mí Te daré a probar mi veneno Si dices que soy malvada en el amor ¿Por qué tú vas de víctima? No, ya no te espero más que termino Ahora te toca a ti probar Mi veneno te lo voy a dar Ya lo sabes, no me supliques más Mi veneno no te aguanto más Muy despacio, bebétela Si rompiste mi corazón, me llenaste de dolor La flor que te regalé se marchitó Sin querer puso un error, más todo lo puse yo Ahora soy la que dice adiós No presiones, déjame vivir Que no pierdo contigo ni un segundo más El aire que respiro es para mí Te daré a probar a mi veneno Si dices que soy malvada en el amor ¿Por qué tú vas de víctima? No, ya no te espero más que termino Ahora te toca a ti probar Mi veneno te lo voy a dar Ya lo sabes, no me supliques más Mi veneno no te aguanto más Muy despacio, bebétela Ahora ya me cansé No quiero volverte a ver Si he terminado este juego entre tú y yo Hoy quieres hacerme ver Que la culpable soy yo Ahora me toca alzar el vuelo No presiones, déjame vivir Que no pierdo contigo ni un segundo más El aire que respiro es para mí Te daré a probar a mi veneno Si dices que soy malvada en el amor ¿Por qué tú vas de víctima? No, ya no te espero más que termino Ahora te toca a ti probar Mi veneno te lo voy a dar Ya lo sabes, no me supliques más Mi veneno no te aguanto más Muy despacio, bebétela Mi veneno Mi veneno no te aguanto más Mi veneno no te aguanto más Mi veneno no te aguanto más